Intentaba llevarse la pelota de Jonathan Rivas, le comete la infracción. Foul, foul contra Rivas, tiro libre. Y va a buscar la pelota de la zona que más le gusta, el bigote López por el área. Atención, hay tiro libre, lo va para el área también a buscar el golpe de cabeza. El futbolista Carlos Santucho con Gabriel Acevedo. Está también, ojo con Riquiero, bien ubicado. Ojo con el bigote López, bien ubicado. Y está Denis Solivera por el área para buscar. Viene el centro, pelota que viene contra el área, saltó, López, no llegó. Le quedó fuera del área, al tiro, atención, es que López viene, tiró. López, pero estaba en Omsay. Estaba en Omsay, a ver, da el gol, el árbitro, eh. ¡Ay, gol! ¡Gol de Villa Española! Gol de Villa Española, apareció el bigote López. Hay que verlo ahora en el VAR. Para mí estaba adelantado el árbitro, dio el gol. El árbitro dio el gol, un remate de afuera del área, la tomó en la mitad del camino López. Sacó el remate López, van a seguramente esperar la respuesta del VAR. A ver si hubo posición adelantada o no hubo posición adelantada del bigote López. Para mí es Omsay. Pero el árbitro cobró porque Alínea dio gol. Fue hacia la mitad de la cancha, el árbitro lo cobró. Para mí el VAR lo va a doblar. La impresión que tengo sin ver la reiteración que es Omsay, pero por ahora está cobrado. Gol de Santiago López. Gana Villa Española 1 a 0. Yo les dije, más allá de que esté o no esté, y habilitado, inhabilitado, es goleador, es un hombre... No, es gol, eh. A ver, a ver, a ver. No, no, no está adelantado. No está adelantado. La borda lo está habilitando. Es gol de Villa Española. El VAR va a validar el gol. El VAR va a validar el gol porque goleadores son goleadores. Le dije, le quedó la pelota en el pie y terminó la espiola. El bigote López abrió el pie, la metió contra un palo. Me equivoqué yo. Estaba habilitado. Gana Villa Española 1 a 0 Internacional. Muy rápida la jugada, por eso no pude dar mi opinión, pero para mí, perfectamente habilitado. Luego, ahora la reiteración, está escuchando el VAR a ver lo que dice. El chequeo del gol. Vamos a ver, Germán, pero para mí no está... Yo miro la línea de la cancha y lo habilita la borda, ¿eh? Sí, sí. Lo habilita la borda. El VAR debe validar el gol. Y después veremos con esta línea que trazan la computadora, a ver si estaba adelantado o no estaba adelantado. La línea de la cancha marca que la borda sale tarde. Quedó enganchado la borda, sale tarde. Viene el remate, intercepta el bigote López. Después define notable. Es un goleador, ¿eh? No, perdona. Le queda la pelota en el área. Yo le dije antes del partido, ojo con el bigote López. Bueno, termina López anotando el gol. Chequeo del VAR. Para mí es gol legítimo, pero vamos a ver, Bernal Echever. Vamos a ver, está escuchando el árbitro lo que le dice el VAR, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero para mí, estoy de acuerdo contigo. Para mí está en posicionabilidad desde el pelotazo el jugador de Villa Española. Para mí es un gol legítimo, pero... Están demorando mucho, ¿eh? Están demorando mucho. No sé por qué demoran tanto. Están demorando mucho. Bueno, pero acá hay la tecnología. La tecnología va a tener que comprobar si es obvio. Van a tener que mostrar a la televisión esta línea que trazan, que es una línea que también a mí no me da ninguna certeza total. Porque a veces la línea que la trazan puede estar más adelante, más atrás. Gol. Es lo que le había dicho. Es lo que dije. A ver. Cobró el gol, ¿no? Cobró el gol. Bien, gol. Yo lo había dicho. Para mí, ya de la imagen televisiva, mostraba que estaba en posición legítima, posición legal. Bueno, está ganando Villa Española 1 a 0, Beto. Habíamos dicho que Nacional estaba buscando y estaba llegando y estaba mereciendo el gol, pero en el contragolpe puede ser peligroso. Cosa que ahí viene ese gol, por ahí el VAR, pero coincidimos nosotros que había sido el legítimo gol confirmado por el VAR. 1 a 0, ganó Villa. Delantero. Rodríguez viene jugando para Méndez. Méndez tocó la pelota, viene para el argentino Fernández. Avanza Fernández con el balón. Fernández la viene jugando fuera del área para que toque la pelota a Carvallo. Y este la viene entregando abierto para Almeida. Almeida para 3 a 3 a 3 a para Almeida. La pide Fernández. Viene el centro pasado, segundo palo. Méndez tocó la pelota, deriva para todo el área. Está el empate, viene. ¡Gol, Margesio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El goleador Margesio se terminó la sequía goleadora del número 9 del argentino. Una pelota enviada hasta con cierto despropósito al segundo palo. Pero ya apareció peleando por la pelota. Méndez corrió, confió en la jugada. Metió al centro. Hay una bronca bárbara. En la última línea de Villa Española se discuten los jugadores. Allí Santucho le reclama a Puente. ¿Por qué no cerraste? ¿Por qué no cuidaste tu espalda? Apareció Méndez. Méndez la cacheteó al medio de la área. Y el goleador que no se olvida cómo se define en Paloma. Se zambulle para conectar el cabezazo y empatar el partido a los 43. Todo igual 1 a 1. Realmente de ninguna manera vamos a sacar el mérito del cabezazo de Bergesio en lo real del empate. Pero hay que ver la distracción defensiva del equipo de Villa Española. Esa pelota no sé si salió o no, pero realmente se iba afuera. A ver, a ver si salió o no salió. Ah, duda, ¿eh? Yo no sé, sinceramente. Bergesio cabecea. El VAR tiene que chequearlo. El VAR tiene que chequearlo porque el pie de Bergesio está fuera de la cancha. El pie de Méndez está fuera de la cancha. Ahora la pelota no sé. Los jugadores... La pelota tiene que salir en su totalidad, ¿eh? ¿Sí, Beto? No, iba a decir que los jugadores... Esa es la protesta de los jugadores de entrecines de Villa Española porque pensaron que la pelota iba afuera. Por eso que se desagieron y eso posibilitó el empate nacional. Pero está el VAR, vamos a ver el chequeo. La pelota no puede tocar la línea en ninguna de sus circunferencias. No puede tocar la línea. Ninguna parte del balón puede tocar la línea. Sí, sí. Sí, una partecita de la pelota que toque la línea, la pelota está en juego todavía. Sí, sí, tiene que salir toda la pelota afuera. Bien, vamos a ver. De nuevo va la famosa línea de la computadora para marcar a ver si la pelota salió en su... El pie de Bergesio está afuera. Perdón, el pie de Méndez. El pie de Armando Méndez está afuera de la cancha. Pero la pelota hay que ver si está afuera. La pelota, sí. Para mí que no había salido toda, pero no sé, fue tan rápido la jugada que... Para mí no había salido toda la pelota. Bueno, estamos esperando el chequeo del VAR. A ver si hay gol o no. En esta no me animo a decir porque no se puede ver con exactitud o con claridad si estaba afuera o no el balón. El pie estaba. Pero si la pelota toca cualquier parte de la línea, la más mínima, el más mínimo toque con la línea final, está en juego el balón. Tiene que salir todo el balón, todas las pelotas. Sí, Márquez. Venda, por favor, por ahora. Esto está empatado uno a uno. A ver si lo confirma el VAR. Es de mil novecientos la jugada. Bueno, estamos en los doce minutos de juego de este segundo tiempo. Hay penal para un penal que le regala Villa Española Nacional. Un penal que le regala Santucho Nacional. Esa es la verdad. Le regaló Santucho un penal nacional. Bueno, hay tiro penal que lo va a tomar Fernández. Puede anotar el segundo gol. Y Mozo se enoja con el árbitro y con el VAR. En esta ocasión, que se enoje por aquella pelota del primer gol, hasta entiendo, ¿no? Pero en esta situación, yo, si soy técnico de Villa Española, lo quiero comer vivo a Santucho, ¿no? Un partido que no lo levanta a Villa Española, pero con este... Con este, si anota el gol, Leandro Fernández, se termina acá el partido. Para mí. Ahí le va a pegar a la pelota. Atención, Leandro Fernández. Va a rematar. Ahí está la imagen. Hubo tarjeta amarilla también para López, ¿no? Por reclamar. Tarjeta amarilla para el bigote López. Hay tiro penal que lo va a tomar Leandro Fernández. Va a rematar. Ojo que el Guarrameta ha tenido un gran primer tiempo y es un buen arquero Silva, ¿eh? Aunque ha rematado varios penales, todo ha concretado el futbolista Leandro Fernández. Va a rematar Fernández de pierna derecha. Puede ser el segundo gol. Va a dar la orden del árbitro del partido, los 14 minutos casi de juego de este segundo tiempo. Leandro Fernández va a rematar el árbitro de nuevo. Viene a hablar. Ahora si lo remata y lo ataja a Silva, le van a tirar de nuevo. Será si hay un paso adelantado o invasión de área, ¿no? Recuerden el penal que remató dos veces Bergesi y lo marró. Después terminó rematando Fernández y concreta. Le va a pegar Fernández a la pelota. Ojo. Aquí puede estar el segundo gol. Va a Leandro Fernández para ejecutar. Llegó Fernández. ¡Tirool! ¡Gol! 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 Le Nacional Leandro Fernández tiró muy bien. Esquinada, pelota contra el poste. Voló, adivinó la intención Silva, pero no pudo llegar. Gran remate con certeza y con precisión. El disparo de Leandro Fernández termina decretando un penal regalado por Santucho. Y termina ejecutando muy bien Fernández decretando el gol. Gala Nacional 2 a 1 ante Villa Española. Ante, repito, un regalo del saguero Santucho. Realmente muy bien ejecutado contra el poste. Nada pudo hacer el arquero de Villa Española. Pasó a ganar Nacional 2 a 1 con ese gol penal indiscutivo, pero totalmente innecesario.